Hola que tal, estamos aquí en el Brahma Tuning Fest con el Team Dunkelwald y el Team País Skateboard. Los invito a ver esta exhibición de skate y espero que la disfruten. No se olviden de darle click a Me Gusta en el Facebook de Grind. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!